En todas las escuelas de estudios internacionales y quienes son diplomáticos, una de las cosas fundamentales que aprenden es la resolución de conflictos. ¿Qué ha pasado ahora también en el campo privado y en el derecho? Por eso conversamos con el abogado Antonio García. Estuvimos en la Semana del Emprendimiento en el Estado de Aragua y vimos ahí una gran actividad de un grupo de jóvenes trabajando con esta materia dentro del Magisterium. ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, gracias embajador por la oportunidad directamente de darle a la comunidad de Aragua este espacio. Esta iniciativa nace directamente por entender primero que es el conflicto y cómo solucionarlo, cómo ayudar a las comunidades, al empresario, a la familia, a identificar primero el origen de un conflicto y posteriormente darle un mecanismo para solucionarlo. ¿De dónde nace la idea de crear una institución en el interior del país con esta dimensión? Sí, la idea nace directamente en un tribunal, viendo la dimensión, o sea, viendo los ejes directamente de ambas partes, viendo las partes de un juez, viendo las partes de un fiscal, un defensor, donde cada uno tenía un criterio, pero el conflicto era el mismo. Es lo que nosotros denominamos al conflicto, son puntos de vista opuestos sobre un asunto. Es decir, tenemos la cuadratura directamente, o un cuadrado, en un cuadrado tenemos cuatro ángulos, cada uno es un punto de vista. El negociador o el centro de negociaciones se encarga de que los puntos de vista convergen y se unan. ¿Qué profesionales llegan, convergen en esta actividad? Mira, directamente ahorita abogados, tenemos abogados directamente, la parte de psicólogos también están, profesionales de distintas áreas, como economistas también, porque se están dando cuenta que la negociación es un arte. O sea, es un arte para ayudarte a ti a elevar tu rendimiento. Por ejemplo, en el magisterio que tenemos la división de finanzas y la parte contable, no solamente lo hacemos en la parte técnica, sino que unificamos dónde está el riesgo o dónde está la situación que nos permite incrementar a la empresa. ¿Qué experiencias han tenido hasta ahora exitosas? Uy, tenemos bastantes, por criterios de confidencialidad, y algunas que no se pueden revelar en la comunidad venezolana, pero hemos tenido situaciones de diversos empresarios a nivel nacional, donde intervenimos las empresas para ayudarle a encontrar dónde está la situación que te afecta a la empresa. Clientes de nosotros, que les estamos prestando todo el apoyo directamente en Estelé de Venezuela, le estamos prestando el apoyo a Gricimbet, una gran empresa, que va a cambiar la tecnología farmacéutica animal a nivel nacional y mundial, atrioseguros, con lo cual tenemos alianzas estratégicas y diversas comunidades. Vamos a decirlo, por el tema de confidencialidad, que firmamos un contrato porque utilizamos conflictos personales e internos, no podemos revelarlo así. ¿Qué raíz o qué experiencia europea o norteamericana traen para esta labor? Sí, recientemente, a comienzos de año, estudié por Briegel, estudiando lo que es el mercado y observando cómo llevar esa tecnología. La tecnología se puede basar sencillamente en lo siguiente. Utilizamos la tecnología magisteria, en que es la resolución inteligente del conflicto, un abogado directamente de la zona, un sociólogo o una persona que conozca la zona, y posteriormente operamos desde esa área. En el tema de la resolución inteligente del conflicto, nos apoyamos una que otra vez en nosotros converger dentro de la comunidad. Danos un chance para poder pasar a unos compromisos comerciales y seguimos en la parte de lo que son las necesidades de la resolución del conflicto. ¡Gracias!